¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, amigos estamos de vuelta a la maquinita de Bob Esponja y le vamos a tratar de duplicar nuestro dinero, le vamos a estar jugando ahorita de 10 pesitos si nos va bien le subimos a 20 pero vamos a comenzar así con 10 pesitos a ver cómo nos va el día de hoy con esta amigos anda haciendo cochinero aquí en la tienda a ver ahí está, nos da doble premio, bien tenemos que llegar a unos 200 pesitos, mínimo 150 y si llegamos a los 200 pues mejor, pero pues vamos a ver cómo nos va es más, si llegamos a 150 le subimos la apuesta a 20 si llegamos a 150 le subimos la apuesta a 20 pesotes no quiero empezar a hablar porque luego me va mal, pero bueno ojalá que nos vaya bien amigos, deshidme suerte, crucen los dedos pásenme toda su suerte para poderle ganar el día de hoy bien, ahí está, otro premio tiene que darnos 3 premios seguidos para llegar a los a los 150, pero no, ya se complicó la cosa ahí está, buena uy, ese me lo paga por 30, ese estuvo bueno, ese estuvo bueno ahí está, uno más tiene que darme dos más y bendiga cereza, cómo te detesto a ver, antes se muere, le voy a picar a estos dos, a ver qué pasa ok, nos dio por lo menos, nos dio un premio 110, por lo menos lo vamos ganando por cierto amigos, si me escuchan un poco raro, es porque ando malo de la gripe tengo muchos, muchos, muchos mocos pero pues no pasa nada este video tal vez ustedes lo estén viendo el día jueves y el día jueves a lo mejor yo creo que sí, ya volví a Guadalajara pero acuérdense que me tengo que hacer una cirugía me tengo que sacar las molas del juicio el día miércoles, entonces el día jueves no sé si pueda grabar, entonces estoy grabando esto con anticipación para tenerles un video preparado porque no sé si, no sé cómo este amigos no sé cómo me vayan las cirugías espero que bien, pero después de eso no sé si tenga la boca hinchada si me duele hablar, si me duele esto, si me duele aquello entonces tengo que prepararme con anticipación ahí está, le ganamos saben qué amigos, no va a estar complicado llegar a 150 de esta manera o sea, sí se puede pero vamos a tardar una eternidad a lo que veo vamos a darle dos tiros más mira, con este nos recuperamos un tiro más, a ver si nos llegamos a los 100 y le subo de una vez a 20 pesos ese me dolió amigos vámonos con todo amigos vamos a jugarle de 20 pesos para ganarle más rápido quedando con lentitudes vámonos de una vez por todo y a ganarle rapidísimo no manches, dos cerezas, en serio a ver, esta apuesta es muy buena pero si te salen puras cerezas es porque de verdad tienes muy mala suerte ahí está, recuperamos 40 dos tiros más esos tiros nos van a salvar la vida vas a ver pero más otro de manzana bien si le ganamos este ahí está, le ganamos recuperamos 80 veces es que te recuperas muy rápido 7, 7, 7, 7 no y otra míndiga cereza no amigos, estoy harto de la cereza no voy a volver a comer cereza en mi vida ahí está, recupero dame otros dos premios dame otros dos premios así, seguiditos no, me va a dar la cereza pensé que me daba la manzanita vamos a morir amigos no le voy a picar nada a ver si me da algo nada, lo que me dio pura cereza con este nos salvamos con este nos salvamos bien vamos que nos recuperamos ojo uno más hijo de su madre se pasó amigos se me pasó por uno ya hubiéramos recuperado nuestro 100 ahí está un premio amigos nos tiene que dar un premio recuperamos los 100 y ahora sí a ganarle ahí está recuperamos uy, aparte me lo paga por 60 esa es como buena dame premio bien amigos ¿ves? así nos vamos a subir muy rápido es más rápido subir así que estarle jugando de 10 no pensé que me iba a dar la manzana hija de su madre recuperamos nuestro 100 pero nos está empezando a bajar 80 60 no amigos ya habíamos recuperado nuestro 100 pero estamos valiendo chorizo pero más pura cereza me empezó a soltar después de los 100 recuperamos recuperamos ahora sí se viene por favor dame un premio en esta hija de su madre me soltó la cereza amigos recuperamos nuestro 100 rápidamente pero así como lo recuperamos lo perdimos volveremos por una revanchita ya se lo saben que no se lo vamos a dejar no se lo vamos a perdonar espero les haya gustado este video amigos si fue así dejen su like dejen sus comentarios suscribanse a tu canal y nos vemos en el próximo video bye